DJ Lore, Bombas Pero no es que me tenés Me he matado pero sigo tanto triste No seas que te quedaras y te fuiste Yo siempre fui el dueño de mi corazón Y ahora me encuentro aquí cantando esta canción Me convertí en lo que tanto critiqué He fallado a mi principio Y me duele mi estilo, me enamoré Y viene con su sonrisa La mirada que ya le caracteriza Su perfume en la brisa Me siento como el perro que desea su caricia Y aunque me duele tengo que admitir Que me robaste el sueño ¿Quién me iba a decir a mí, que muero por ser tu dueño? Y creo que de ti yo me enamoré, ni por dejarte me emborraché Por la compañía de tu ya a la otra mujer, pero al despertarme te recordé Y creo que de ti yo me enamoré, ni por olvidarte me emborré Por el momento en el que yo me enamoré, pero al despertarme te recordé No sé qué siento cuando tú no estás, echo de menos y estará tu bebé Ay, no comprendo lo que a mí me está pasando, pero creo que me estoy enamorando Ay, me encanta cuando me miras, porque me encanta mejor en la alegría Ay, me canto por molería, y por dejándole un niño madre mía No sé cómo lo haces, para el noctenerme, no sé cómo lo haces para en tu mano tener Y creo que de ti yo me enamoré, ni por dejarte me emborraché Por la compañía de tu ya a la otra mujer, pero al despertarme te recordé Y creo que de ti yo me enamoré, ni por dejarte me emborraché Por la compañía de tu ya a la otra mujer, pero al despertarme te recordé Y creo que de ti yo me enamoré, ni por dejarte me emborraché Y creo que de ti yo me enamoré, ni por dejarte me emborraché Diga loみ, bombas Gracias por ver el video.